¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El patrono de este municipio con una multitudinaria procesión se dirigen hacia el centro básico de este término para hacer diferentes actos celebrando a su patronio San Antonio de Padua. Vamos a llevarle a ustedes más detalles de esta gran procesión y esta celebración de Cabaña Copa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!